¡Muy buenas a todos! ¡Soyis Geteros Traibar! Piedos de nueva F1 2019 Aquí seguimos con la trayectoria profesional Después de un gran resultado en Suzuka, donde conseguimos la pole Pero al final En la carrera quedamos segundos Pero bueno, seguimos aumentando Ya, pero no Es malo, es malo Es una buena ocasión para reavivar Vuestra rivalidad ante los medios Y aumentar tu reputación Quiero seguir, bueno, como os decía Hemos ampliado un poco más la distancia con Weber 288 puntos para mí 251 para Weber Y Vettel, 241 Que estaba Vettel ahí también achuchando Pues ahora ya lo está menos Tenemos el campeonato bastante de cara Quedan cuatro carreras México, Estados Unidos, Brasil Y Abu Dhabi Son carreras que históricamente no nos ha ido bien Si que es verdad que en los comentarios me dijisteis En el pasado dejabas el desarrollo Del coche congelado y por eso te costaba Más al final Es verdad Así que debemos de De pelear por el podio Y gestionar esta ventaja que tenemos Así que bueno Tenemos 4400 puntos de Puntos de recursos Y Solo nos queda por desarrollar Una mejora de durabilidad De la caja de cambios Y como me apetece Tenerlo todo a tope Pues mira Lo vamos a gastar Ahí está Lo tenemos todo bien ya Bueno tíos Sin más dilación Pasamos de De gran premio Y A ver que tal nos va En México Vamos Bueno pues aquí estamos en México Y como siempre vamos a ver Lo primero de todo Los mensajes Desarrollos completados Obviamente La caja de cambios Y la predicción meteorológica Dice que Lloven cual Tío de verdad Es que esto es Insufrible Cuantas veces ha llovido ya en esta temporada Y cuantas veces He dicho lo mismo De que La carrera es en seco Muy bien Pero es que De verdad F1 2019 Me tienes desesperado Bueno Vamos a repasar en un segundo El historial de progreso De los demás equipos Renault Está al nivel de Toro Rosso Y bueno McLaren Haas Toro Rosso Están totalmente congelados Racing Point también Mercedes no mejora esta semana De hecho Alfa Romeo Ha superado a Mercedes Y Red Bull Racing Que ahí está Que no le levanta cabeza Y Williams Pues en su mundo En su mundo Que difícil Que difícil va a ser Este campeonato De verdad F1 2019 No para de ponerme Trabas En fin Vamos a comenzar Con los entrenamientos Y eso A ver que tal nos va Vamos He hablado con Juan Sobre las piezas nuevas Y estamos satisfechos Con como se han integrado En el monoplaza Con un poco de suerte Tú también notarás Que todo va mejor Vale Venga Prueba a ver Un segundo Quiero probar Quiero ver Quiero probar Quiero ver La predicción meteorológica De los entrenamientos Libres 1 no llueve Libres 2 no llueve Libres 3 no llueve Y en cual le tiene que llover Y eso va a hacer Que salgamos seguramente últimos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a cargar el reglaje De México En un momento Obviamente La clasificación La vamos a hacer Con reglaje de seco Porque luego la carrera Pues es eso Así que repasamos A ver 5 o 6 De aerodinámica Transmisión 570 Vale Ya voy Ya voy Tensión Vale 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 No me voy a ir Bien Pues vamos a empezar Con el Family Sembo de circuito Aquí está Vale Pues comenzamos Y me acabo de dar cuenta Que no he cambiado Los componentes De cara a los entrenamientos Así que Haremos este programa Y luego pues iremos A la Estudio de trabajo También Ya sabéis que México Pues no es un filmquito Que se me ve especialmente bien Pero bueno Vamos a intentarnos Saltarnos de la puerta Con calma Aquí está Es posible Morado Es posible Lo que tiene de las últimas curvas Ahí está Llegamos a meta En Morado Sí señor A boxeo Bueno pues como os digo Vamos a dejar pasar el tiempo de la sesión Volvemos a las tres de trabajo Cambiamos componentes Para reservar De cara a las carreras Ya sabéis Y en Libres 2 Haremos todos los Programas que podemos Terminada la sesión Vamos a repasar Quienes fueron Los tres primeros Leclerc Pérez Y Daniel Kiviar Ha sido una sesión De entrenamientos Muy emocionante Y aún nos quedan Más emociones Por vivir Este fin de semana Ojo con Racing Point Sergio Pérez Está ahí súper motivado Que corre en casa Segundo 1.13.6 Leclerc La referencia Mimótico blando 1.13.2 Pues vamos a la sesión de trabajo A cambiar componentes Bueno pues aquí estamos Así que Lo que os digo Vamos a cambiar Los componentes Alguno quiere Alguno me ha dicho en los comentarios Que quiere que explote el motor Pero cuando está así Tan desgastado Ya no me deja volver a ponerlo Así que la única opción De explotar un motor Es que Se desgaste En un entrenamiento Hasta el límite Y que coincida ese límite Con que pueda explotar Es que tampoco lo sabemos Pero bueno Este motor de combustible interna El 1 Está al 90% Y no me deja montarlo Así que montamos el 2 Montamos el cinético 1 Si que me deja ponerlo Vale Cinético 1 Montamos El motor térmico 1 También El sistema de animación de energía 1 El turbocompresor 1 Y la electrónica de control 1 Pues con esto Vamos en Libros 2 Y aquí estamos en Libros 2 Así que tenemos bastante trabajo Por delante Y empezaremos por la gestión de neumáticos A pista Vale Pues comenzamos Y para mitigar la pérdida de potencia Por estos componentes Vamos a poner Mezcla enriquecida Y el DRS Muy rápido Así que A ver si así Hemos compensado Vale Ahí ha rebotado bastante Tira Vale Vamos a ir morado Vamos Métete en la curva Ahí está Conseguimos el morado Si señor Pues A boxes Bien Bien Dos morados Eso me gusta Gestión de combustible Vamos a ver A pista En este programa Como ya sabéis No podemos Estás entre los 10 mejores Durar a poco No podemos Compensar la pérdida de potencia Con mapas de RS Así que Hasta la bifícidad Bien con rojo No por mucho Uff Ahí tengo bloqueado Ya va Consumo rojo Tiempo rojo Todo rojo Estoy bloqueando un montón Nada Este entrenamiento Va a ser un fail Total Rojísimo A boxes Hombre Este programa de entrenamiento Es bastante previsible Que no lo podamos superar Gestión de RS Vamos a ver Ahí está Si no superamos Este programa No será muy buena señal Vamos a ver Voy a poner aquí RS Adelantamiento Yo voy a poner aquí Ahí ya Vale Estamos juzquísimos Ahora juego un poco Ahí está Ahí está Perfecto A boxes Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser el ritmo de clasificación Con estos componentes Y en los liberes 3 Volveremos a hacer El ritmo de clasificación Con los componentes Ya que acabamos Vamos a tener lluvia En unos 15 minutos Vale Pues comenzamos Todo a tope Con componentes gastados Cerréis el adelantamiento La recta Tiempo verde De momento Vamos a ver Tiempo verde Bueno, pues finalmente no lo conseguiremos Por cuatro décimas Bueno, pues como os digo Vamos a adelantar El tiempo de la sesión, montaremos los componentes De cara a la carrera Y así veremos un poquito mejor el rendimiento Real del coche Estamos séptimos, 1.13.4 Lucas Weber 1.12.6 Son ocho décimas Vale, son ocho décimas Pero bueno, tampoco es un mundo Teniendo en cuenta que estamos Los coches han cruzado ya la meta Y estos son los tres primeros Weber, Hamilton y Kevin Magnussen A juzgar por los entrenamientos de hoy Nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional Sergio Pérez, ahí está En cuarta posición y Vettel con el neumático medio 1.14.0 Estamos a seis décimas con un neumático más blando Lo cual tampoco está mal Bueno, pues de vuelta en la estación de trabajo Y como os digo, vamos a poner los componentes De cara a la carrera Vamos a montar el motor número 3 Sí, ya de cara al final Está el 16% No hay problemas El motor genético al 43% Imagino que tampoco habrá problemas El térmico Nos pondremos el 3 Claro que sí El sistema de almacenamiento de energía El 2 Y el turbocompresor Pondremos el 3 también Y la electrónica de control El 2 que está al 32% Vale, pues vamos a libres 3 Y repetimos el ritmo de clasificación Vale, pues aquí estamos en libres 3 Vamos a ver si llueve en algún momento En principio parece ser que no En principio no Vale Así que adelantamos el tiempo de la sesión Y cuando queden unos ocho minutos Como viene siendo habitual Saldremos a la pista Bueno, pues como os digo Ocho minutos para que quede la sesión Kevin Magnussen 1.13.3 Neumático blando Aunque En otras sesiones En el Libres 1 creo que ha sido Hemos visto a Leclerc 1.12.6 Y luego Weber en el Libres 2 Ya no me acuerdo Acaba de pasar Y ya no me acuerdo Tengo memoria de pez Vale Pues lo dicho Vamos a repetir el ritmo de clasificación A ver si mejoramos el tiempo Que deberíamos Vamos Vale, pues arrancamos vueltas Ya con el RS en adelantamiento Para aprovechar Toda la recta Vale, pues arrancamos49 1.12.9 2 pies Vamos a darle ¡Bien! ¿Me salta la curma? ¿Si, para mí ya? Quiero ir a apurar tanto al vértice Como a nosotros ¡Hola! ¡Qué mal se me da! ¡Qué mal se me da México, de verdad! Ahí está, llegamos a meta Los dificultades Y al final conseguimos el tiempo Conseguimos el tiempo un poco de aquella manera Pero yo qué sé 1.12.6 O añádele Vale, añádele tres décimas Por las curvas que me he saltado 1.12.9 Vamos a recordar quienes han sido los tres primeros Soto, Magnussen y Lucas Weber Eso ha sido todo en los entrenamientos libres Hasta la próxima El potencial está ahí Pero el problema es ese Que iba a llover en Quali Ha sido una actuación increíble Seguro que estarás más que satisfecho Pues sí, la verdad Has cogido una velocidad increíble en los entrenamientos ¿Dirías que estás cómodo con el coche? A ver, nuestro paquete aerodinámico es fantástico El coche se pega a la pista Claro, sé que puedo darle caña Y que aguantará Comodidad es quedarse corto Y puede igualar nuestro motor Se maneja estupendamente en esta pista Pues yo qué sé Claro, sé que puedo darle caña Y que aguantará Ahí está ¿Te has chocado algunas veces en la pista? ¿Has tenido problemas con el agarre? Sin comentarios No busques donde no hay Bueno Bueno, pues Gracias por todo No era convencido Bueno, tíos Pues de vuelta aquí en la estación de trabajo Recordaros una vez más Que va a llover en clasificación Así que Previsiblemente Hablaremos de los últimos Volveremos a buscar la epicidad Tener una nueva remontada en carrera Seguramente que sí Pero bueno Eso lo descubriremos en el próximo episodio De momento Un buen like Porque F1 2019 No se rinde En cuanto a ponerme dificultades Y lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo